El sindicalismo también está complicado, todo el mundo habla mal del sindicalismo, pero a mí me llegó un datito de que existe la posibilidad de unidad en la CGT regional. Regional, de acá, de acá, del Pinamar, Villajés, el Madariaga, la Costa. Bueno, cuando todo el mundo habla peste del sindicalismo, que están divididos, que la CGT es tripartita, que después está la CTA, que tiene una y que tiene la otra, y que después están... Acá pareciera ser que ha habido diálogo, también asado por medio. Vamos a hablar con Damián Comas, a ver si esto es cierto. Hola, Damián, buen día. Roberto Novoa te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. ¿Es cierto esto de que habría unidad en la CGT regional y que esto podría darse en una reunión el día 12 de mayo? Estamos trabajando para que eso sea así. Ya muchas organizaciones gremiales que, por cuestiones políticas de sus secretarios generales a nivel nacional, no pudieron integrar esta CGT en estos cuatro años y ya a partir del 12 tenemos que renovar autoridades en esta regional que se va a dar en el Hotel Luz y Fuerza de San Bernardo a partir de las 17 horas donde va a venir el compañero Pablo Moyano y el Consejo Directivo de la CGT a la normalización. Estamos trabajando incansablemente para que, obviamente, aquellos compañeros que no eran parte de la misma lleguemos al 12 todos juntos. Mirá vos, qué buena noticia. Vos sabés que yo me entero, estoy yendo a Mar de Plata cada 15 días porque tuve un problemita de salud y me están atendiendo allá. Y quedé en encontrarme con un amigo en el hotel que tiene camioneros ahí en Mar de Plata. Sí, sí. Y bueno, estoy charlando, él no es de acá, es marplatense, café yo no puedo tomar, así que yo estaba tomando una agüita mineral. Me dice, el que está pintando lindo es el que vos tenés allá de vecino. ¿Cómo pinta? ¿A quién te refería? ¿A Damián Comas? Ah, sí, le digo, ¿por qué? Sí. Y porque laburó y va a integrar a toda la CGT de la región. Ah, la mierda, no, no, no lo sabía. Pero vos sos periodista y no lo sabés, no, no solo soy periodista, soy amigo de él. Lo que pasa que, bueno, estoy un poco distante porque con esta enfermedad me he tenido que apartar un poco de algunas actividades. Me entero allá y digo, bueno, lo voy a llamar a Damián a ver cómo es esto. Así que existe la posibilidad, y vos vas a ser candidato, obviamente, para... Como muchos muchachos ya veníamos hablando, que no integraban la CGT, veníamos hablando del trabajo de integrarlas todas juntas, de estar todos juntos, unidos adentro, de pelearlas desde adentro, y que las diferencias que tengamos las discutamos adentro y después salgamos a la hora de la defensa de los trabajadores todos juntos, porque hay muchas organizaciones gremiales que son más chicas que la nuestra y por ahí no tienen el poder de reclamo y el poder de fuerza como para poder defender los derechos de su sector. Entonces, creemos que en este momento existe la posibilidad de que tratemos de estar todos juntos. Hemos conversado con varios muchachos, estamos ahora tratando de conversar con las nuevas autoridades de UOCRA para que también la integren, estamos trabajando y ya incluimos al Sindicato Municipal de Villagés, a los dos sindicatos municipales de Villagés, al Sindicato Municipal de Pinamar, Sindicato Municipal de Madariaga, a UPCN de Pinamar, a Suter y H de la Costa, a Suter y H de Pinamar, a Gastronómicos de la Costa, a Gastronómicos de Villagés, a Luz y Fuerza de Villagés. No me quiero olvidar de algunos más, pero estamos trabajando incansablemente para que eso puedan ingresar, el Sindicato Municipal de la Costa, que es el SEM, el que responde al FECIMU, el Cholo García, muchas organizaciones gremiales ya estamos trabajando en el concepto de unidad, así que UTA estaría integrando nuevamente la CGT, así que hay muchos gremios que están sumándose a este espacio de discusión interna para que obviamente pensemos todos juntos qué es lo que queremos de una CGT regional. Explícale, Damián, a nuestros oyentes, cuando hablamos de regional, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A Pinamar? ¿A Villagés? Sí, es que tiene esta jurisdicción en la normalización de hace cuatro años atrás, fijó un diámetro de regionalidad, donde la fijó el Consejo Directivo de la CGT Nacional, en este momento comandado en la Secretaría de Interior y a cargo de las normalizaciones del compañero Jerónimo Venegas, se fijó como regionalidad, Villagés, El Pinamar, La Costa, Madariaga, Maipú, Guido, Coneza, Dolores, Lavalle, y Castelli, si no me equivoco, como jurisdicción de la regional. Entonces estamos trabajando para que la gran mayoría de los sindicatos que estén en toda esta región puedan estar adentro de la discusión de CGT y que todos los temas que obviamente nos albergue a todos se pueda discutir en el seno. Después, obviamente, el trabajo de la CGT y la plenitud de la CGT la dan las organizaciones gremiales. Claro, y ojalá se dé lo que era el sueño de Perón, que fue realidad durante un tiempo, ahora en estos últimos años se frustró, que desde el movimiento obrero organizado surjan también legisladores, concejales, por qué no intendentes, gobernadores, tipos que defiendan ese sector de la sociedad, ¿no? Ojalá que eso, con la fortaleza de la CGT, pueda volver a ser realidad. El objetivo de esta CGT plenamente ahora es la unidad. Y vemos que desde la unidad se van a dar todo tipo de discusiones. Nosotros dentro de la regional tenemos hombres y mujeres que tienen distintos colores políticos, con distintos pensamientos políticos, y donde nosotros respetamos cada una de las decisiones y los movimientos de cada uno de sus dirigentes y sus trabajadores. Entonces, en ese caso no optamos como que la CGT va a ser una fuerza de decisión política, sino optamos como que la CGT va a ser una fuerza de defensa gremial en un lugar, en un cordón atlántico donde es muy escaso el trabajo en invierno y donde se sobreexplota el trabajador en verano. Entonces, creemos que tenemos que trabajar más unidos por eso. Después, los logros políticos en base a cada una de las organizaciones y los dirigentes con capacidad se van a ir dando en base a las conveniencias de cada una de las organizaciones gremiales. Damián Comas, gracias por este contacto en la mañana. Me parecía que era una buena noticia. Obviamente, los invitamos para el plenario a partir de las 15 horas, igual después les vamos a mandar una gacetilla informativa donde vamos a invitar a todos los medios locales. Cómo no, con todo gusto. Gracias por este contacto, que tengas buen día. No, a ustedes.